...tengan su empleo, su oportunidad, donde todos puedan estudiar y después tener asegurado que después que hicieron el esfuerzo de estudiar, tienen un sitio donde trabajar, donde desarrollar su capacidad, donde ayudar a su familia, donde ayudar a la abuela, a la madre, para que esté tranquila. Ahora, yo me imagino el futuro, todo nuestro pueblo, sin tener tantas dificultades, yo me imagino el futuro que no haya esta pelazón que hay ahora, yo me imagino el futuro donde no haya inflación, yo me imagino el futuro donde todos tengan sus recursos en el bolsillo y puedan vivir como quieren. Yo me imagino el futuro así, que bonita una concentración, donde cada quien usa la franela del color que quiera. Aquí hay muchas personas que usan la franela roja, que están aquí, y son bienvenidos aquí, y siempre serán bienvenidos en este proyecto. Yo me imagino el futuro, con un presidente, este servidor, pidiéndole a todos los venezolanos que trabajemos juntos, no diferenciando a las personas por su pensamiento, no permitiendo que nadie se quede atrás. Yo me imagino el futuro, como ustedes se lo imaginan, como ustedes lo sueñan. Ustedes están aquí, no simplemente porque quieren elegir un nuevo presidente. Eso es, eso es algo que está para poder después llegar a donde queremos. Pero ustedes están aquí, porque su aspiración es mucho más que eso. Ustedes están aquí, porque ustedes están soñando que hay algo mucho mejor que está esperando por todos. Yo le pedí al pueblo de Apure que se ponga en oración. Yo le pido hoy a todas las madres de Venezuela que se pongan en oración.